Hola, Susana. Y de noche escucha mi canción. Ella se lo sabe de memoria, eso se llama obsesión. Viene a buscarme, se come mi sobra. Lo tengo encima, parece mi sobra. Na, 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 na. En mi panático me vuelve loca. Toda la noche me sueña y se toca. La, 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 la. Se compro mi perfume para ponerse mi la luz. Hoy su mejor fantasía, es un día ser yo. Si preguntan por mi video Dicen que no le dan Y se ponen disciplina Para entrar en calor Queda a buscarme Se come mi sobra Lo tengo encima Parece mi sobra En mi fanático me vuelve loca Toda la noche me sueña y se toca La 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 La, 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 la. ¿Soy a lo que te pasa? Si sos tan solo un niño. Aunque te hagas el malo, te está faltando cariño. Yo no tengo enemigos y no los necesito Igual ven y acércate que te firmo la futuito Quiero buscarme, se come mi sobra Lo tengo encima, parece mi sobra Na, 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 na En mi panático me vuelve loca Toda la noche me sueña y se toca Na, 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 na Quiero buscarme, se come mi sobra Lo tengo encima, parece mi sobra Na, 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 na La 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 la